La saludo con mucho gusto a todas y a todos esta mañana en la segunda mesa que tiene como objetivo hacer un análisis sobre el ramo 20 bienestar incluidos los programas que ustedes llevan. Es importante comentarles que en comparación con 2020, el proyecto de presupuesto 2021 trae un incremento del 23.74%, es decir, estamos pasando de 103.475,427,651 millones a 128.092,248,331 millones de pesos. Este incremento del 23.74 pues prácticamente se encuentra en el ramo 20 bienestar, por eso era tan importante poder llevar a cabo esta mesa de trabajo. Este incremento de 24.574.42 millones de pesos, pues a bienestar le corresponden 21.058.25 millones de pesos. Hemos hecho ya, como decía la presidenta Wendy Briceño, el análisis y comparativo con los años anteriores y con el proyecto de presupuesto de este año. El ramo 20 bienestar pasa de 50 mil a 71 mil millones de pesos con un incremento del 29.35 por ciento. Y bueno, está distribuido en los diferentes programas y acciones que en estas láminas ustedes pueden señalar. Es importante aclarar o manifestar que específicamente en el programa de apoyo a las instancias para las mujeres en las entidades federativas PAIMEF, de acuerdo a lo publicado por cámara en el diario, son 288 millones en 2020. Sin embargo, de acuerdo a lo registrado en Hacienda, son 278. Bueno, pero para nosotros marcamos la diferencia del menos 3.5 en este programa que es sumamente importante para nosotras en la Comisión de Igualdad. Y bueno, viendo aquí cómo están o dónde están los programas y los incrementos, pues vemos que en el ramo 20 bienestar tenemos programas con incrementos como extensión para el bienestar de las personas adultas mayores con un 49.4 por ciento más en este presupuesto y que además en el incremento ya global del anexo 13 representa más del 46 por ciento de este incremento. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños e hijos de madres trabajadoras que tiene un incremento del 24, del 22.4 por ciento y Sembrando Vida que tiene un incremento del 7.5 por ciento. También tenemos programas con decremento en este en este ramo que es la articulación de políticas públicas integrales para la juventud con menos 9.73 por ciento y como les decía yo el programa de apoyo de las instancias de mujeres en las entidades federativas FIMEF que tiene a su cargo INDESOL con menos 3.5 de acuerdo a la observación hecha hace un momento. Hay un programa nuevo que si bien ya lo operó INDESOL este en dos mil veinte estaba aún en el ramo doce con otro nombre que era subsidios para refugios hoy en ramo veinte es aparece ya el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia sus hijas y sus hijos y desaparece un programa el programa de fomento a la economía social básicamente es son los los programas que aparecen en el anexo tres erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres en el en el ramo veinte y que para nosotros es muy importante hoy analizar con ustedes y con todos ustedes queremos hacer un análisis queremos conocer de ustedes si bien ya hemos tenido en ocasiones anteriores otras mesas y hemos conocido sus inquietudes pero hoy ya con este proyecto de presupuesto dos mil veintiuno queremos saber de ustedes cuáles son los avances los requerimientos las dificultades cómo operarán en dos mil veintiuno qué reglas de operación estarán llevando a cabo específicamente queremos conocer de ustedes en INDESOL de Luz y de María Antonia cómo va a operar este año el tema de refugios el programa si se entregará directamente a la red de refugios a quienes incluyen programas o será a través de las entidades federativas toda vez que la acción aparece en este sentido como apoyar proyectos anuales con acciones específicas este en las entidades federativas queremos este también bueno pues conocer el en el tema de los programas que tuvieron incremento como es el de madres trabajadoras para sus hijas e hijos eh si si hay padrones el incremento como está eh pues eh incidiendo cómo va a incidir en en este tema básicamente es parte de lo que hemos eh analizó con muchísimo y estamos a la espera de de la información que ustedes y puedan vertir a lo largo de esta mesa de trabajo muchísimas gracias gracias